Sabes que me gusta mucho que le pongo que te viene a mi pareja, me encanta. En su momento resultaba más sorprendente, sin duda, fue cuando empecé a hablar de que era una mamá lesdiana. Momentos que te mantengan humilde en el sexo. ¿Qué es lo más incómodo que les han preguntado sobre su orientación sexual? Yo respondo primero. En mi universidad me preguntaron quién era el chico y quién la chica. Una persona bastante importante de la institución. Y fue bastante incómodo porque además me lo preguntó, estábamos con otras personas de la institución y yo no quería pasar por grosera, pero cómo le empiezas a explicar toda una persona homofóbica eso, ¿no? A mí me pasó algo similar, por ejemplo, en mi caso yo vengo de una familia donde me enseñaron qué es la mamá y el papá y los hijos y hasta ahí. Pero me parece que esa también es la pregunta más incómoda. ¿Cómo quién es el hombre de la relación? Porque es que yo siento que en una relación lésbica, los hombres y en general la sociedad no puede consentir que haya dos mujeres y ya. O sea, es como, ¿y yo dónde figuro? ¿Mi participación en esto dónde queda? En general creo que esta pinta me resalvaguarda de ciertos atrevimientos, pero creo que lo que en su momento resultaba más sorprendente, sin duda, fue cuando empecé a hablar de que era una mamá lesbiana y fundé el grupo de mamá lesbiana y nos metimos en el debate sobre la adopción desde el grupo de mamá lesbiana y ahí estuvimos hablando con mamá lesbiana y no sé qué. Y lo más incómodo, sin duda, era que la gente no entendía que pudiera ser lesbiana y mamá. Bueno, ¿prefiere una relación monogámica o poligámica? No, yo la tengo clarísima, yo creo en las relaciones abiertas. Creo que el poliamor no estoy segura de que sea fácil. Bueno, yo tengo clarísimo que no es fácil, que es complejo, que tiene unos retos importantes, que hay que establecer unos acuerdos, que tiene riesgos, obvio, pero que todas las relaciones tienen riesgos. Pero lo que sí no creo es en la monogamia natural. Me da como desconfianza. Digo, no, espérate. Y no porque haya una sucesión ininterrumpida de parejas permanentes, sino, o de encuentros sexuales o eróticos permanentes, sino porque creo que de verdad es muy triste terminar una relación en la que has invertido tanto tiempo y energía y con tanta voluntad, como tienes una relación de pareja súper consolidada. Es muy triste terminar eso porque tuviste un fin de semana loco en algún lado, porque conociste a alguien encantador. Yo creo en las relaciones monogámicas naturales. Es decir, que no sea porque se supone que así está establecido y tiene que ser, sino que sea natural, pero no obligado. O sea, sí, yo creo más en eso. No porque tienda a ser celosa, sino porque creo en las relaciones de largo aliento. Es difícil cuando uno, yo no sé si les pasa, pero empezaron las relaciones. Después de pasar uno los 25, 27, uno empieza como otra vez a empezar. Ah, yo, mira, yo tengo 24 y a mí eso me pasa. Desde los 19, soy como otra vez. Es que es todo un proceso, entonces digamos que eso también va ligado a eso, pero tengo que decir que me encuentro como en una dualidad y es que también creo, porque conozco muchos amigos que les ha funcionado, como a otros que no, pero han sido más las experiencias de ti, todas las relaciones abiertas. Pero conscientes y sinceras. A mí cuando me hicieron, dijeron, bueno, vamos a darle a esta pelada y como medio humor, pues por todos los traumas. Entonces, ven, que se ría un ratico. Vamos a darle a que sea medio pila como paler y esas vueltas de las letras. Listo, bien. ¿Sumar? No, restar un poco. Y debemos leer el resto, coqueta. Coqueta. Yo le coqueteo a todo el mundo. ¿Ustedes creen que yo estaba hablando aquí con ustedes? Yo les estoy coqueteando, amigos, desde que llegué. A ustedes también, los amo a todos. Les amo mucho. Y esto yo siempre lo hablo con mis parejas, siempre les he dicho como, mira, mi personalidad es ser coqueta y yo no puedo evitarlo porque entonces no sería yo. Yo soy así, o sea, es mi manera de ser. A veces, de vez en cuando, claro que sí, si se da la oportunidad. Un piquito aquí, un piquito allá, pues ¿qué es un pico? No, no se nos llega a nadie. Sabes que me gusta mucho que le coqueteen a mi pareja, me encanta. O sea, es como, claro. Para decir, venga, usted quiere, pero... Pero yo, por el contrario, sé como, ¿quieres coquetearle? Coquetearle, pero ¿sabes dónde? En mi cara. Aquí, a mí la morronguería no me gusta. Ojo eso. O sea, que te sé, que, ay, yo acá soy súper polite y soy amiga tuya y no sé qué, y luego voy a coquetearte por Instagram. Mira, no, no, o sea, aquí, y es más, podemos arreglar, a ver, ¿cómo fue? ¿Cuántos somos? ¿Ok? Pero no hay respuesta. Esa responde toda la pregunta. ¿A dónde te canta? Exacto. Ay, me encanta, porque es cero lésbica la pregunta. ¿Ha fingido un orgasmo? No. Con mujeres, no. Listo, apaguen todo. No puedo responder nada más, por dos. Ya. No, yo tengo que decir que no. Lo he fingido. ¿Se ha sentido vulnerada por la misma comunidad? Sí, yo suelo decir algo y es que a veces los gays nos discriminamos, nos autodiscriminamos. Y sí, a veces sucede algo y no sé si ustedes lo han sentido. Yo lo siento más en las mujeres. Quizás algún hombre me dirá, oiga, a mí también me pasa y es que es como si repelara la energía. A mí sí me ha tocado mucho y es como si tú estás en, depende el lugar, pero si es algo jerárquico, siempre quieren, en lugar de, venga, le doy la mano, que a mí ya me tocó pasar por eso, como ponerle el pie a uno para que uno se caiga en la zancadilla, sí me ha pasado mucho. Yo siento que hay algo muy maluco que pasa mucho y lo he vivido mucho porque tengo muchos amigos que son hombres gays y me ha pasado como vivir este machismo y esta misoginia que igual está en ellos tan presente y es como, mira, sí, los dos somos una minoría, claro, pero no somos iguales porque tú eres un hombre cisgénero, eres gay, sí, pero tú eres un hombre cis y yo soy una mujer. Entonces, no, no somos iguales, no estamos en igualdad de condiciones solamente porque los dos somos parte de la comunidad, no. O sea, sí hay diferencias y siento que muchas veces sí se ha perdido ese respaldo de parte de ellos porque es como, ah, no, es que a mí también me oprimen, a mí también me discriminan, entonces estamos aquí. Y es como, amigo, tú y yo no estamos aquí, tú estás acá y yo estoy acá todavía. Y siento que eso se ha perdido mucho y como ese apoyo en comunidad muchas veces no existe con los hombres gays. Yo sí creo que hace la diferencia si yo voy caminando sola por la calle, tengo 100 veces más probabilidad de que me acosen o que me pase algo así, voy contigo aquí al lado, seas gay o no. Entonces siento que eso sí hace falta, hay que ponérsela a 10 con sus amigas. Y en algunas ocasiones sí me he sentido maltratada, por ejemplo, cuando llegué a este cargo, hubo un periodo difícil al principio, porque hay como una demanda, otra vez, lo que mencioné hace un rato, hay una demanda hacia quien llega a ejercer un cargo público como si esa persona hubiese dejado de ser quien era. Y ahora es el Estado y ahora no sirve para nada y no hace un carajo. Y es como, yo llevo desde no sé cuánto que llegué a esta ciudad trabajando en este tema y como que no he hecho nada, pero entonces es la incapacidad de ver que quien está ahí tiene una trayectoria de vida, tiene una historia y también ha sufrido violencia, también me he encontrado en debates o en espacios con gente muy molesta porque no me han dado el servicio, no me han garantizado el derecho y a veces es que de verdad no hay manera, no hay como hacer ciertas cosas que la gente espera que pasen y no hay manera, porque la estructura del Estado todavía es chiquita. Finalmente somos hijos de una cultura, hijos, hijas, hijes de esta cultura y por eso hay esos repertorios discriminatorios también al interior de nuestras identidades. Porque no es que ahora eres elegente y ya eres chévere, te vamos a dar la categoría de chévere. No funciona así. Y por supuesto que hay que trabajar mucho para que eso se modifique y coincido contigo en que hay que invitar a quienes dentro de parte de los raritos LGBTIQ+, tienen de alguna manera mejores posiciones como los hombres gays. O no todos los hombres gays, pero sí tienen la posibilidad de hablar desde otro lugar. Y con eso creo que avanzaríamos bastante, sobre todo ayudándole a la gente trans, que es la que menos voz tiene y es la que más violencia sufre. ¿Alguna vez has experimentado con juguetes sexuales? Con tu pareja. Sí, con y sin mi pareja. Sola también y creo que es una posibilidad más de disfrute de la sexualidad que puede ser muy divertida. Claro que sí. Y acá no hay que encasillar tampoco como no, es que las lesbianas eso tienen un cuarto lleno de juguetes. Ojalá. Que sí. Bien caros eso. Que son caros. Ahí lo han dicho. Pero esto es para todo el mundo, ¿no? Yo tengo muchas amigas etéteros que son como no, yo juguetes nunca en mi vida porque no sé qué es como amigos, eso es divertido, juguemos a los juguetes, eso es chévere. Entonces sí, sí tengo y sí me gustan y sí, hay que tenerlos. Bueno, yo voy a decir que a mí no me gustan, pero calma. He tenido parejas a las que sí. Aquí no buscamos a nadie. Aquí no buscamos a nadie. Pero los juguetes son divertidos. Pero he tenido parejas a las que sí, pero a mí no me gustan. Ahora. Ok, ¿para usted el gobierno hace los esfuerzos suficientes para contrarrestar la homofobia? Los lugares como espacios físicos donde más discriminada me he sentido han sido entidades de gobierno o entidades, pues sí, de gobierno, tantos locales, territoriales o nacionales. Los lugares físicos donde más me han discriminado de cualquier manera ha sido el gobierno. Entonces creo que eso es un tema complejo. Y si lo vamos a hablar de orden nacional, yo creo que nos falta mucho y apenas tal vez estamos empezando a dar cambios leves, pero pues creo que nos falta mucho. Hace unos días alguien no me quiso dar una guaromática a pesar de que me sentía mal porque se volteó, me miró de arriba abajo, perdón, se volteó y me dijo yo no atiendo maricas. Bueno, yo tengo que empezar por decir que soy gobierno. No pasa nada, oiga. Bueno, pues ahora estoy a Chitañar y 25 de estar dedicada a la causa LGBT contada desde que decidí hacer la Semana del Orgullo Gay en Manizales en 1997. Entonces lo primero que tengo que decir es que soy funcionaria hace un año y eso me da una mirada, pero soy activista hace 25 y soy abogada. Entonces desde ahí puedo dar una respuesta que creo que hace falta dar y es entender que apenas, apenas, apenas nos estamos inventando esta política pública, apenas estamos empezando a hablar de estos temas en una estructura que suele ser muy rígida que es la del Estado, con un montón de gente, con unas estructuras de pensamiento súper tradicionales, rígidas, obcecadas, si la norma no lo permite, no lo hago, sí, con una cosa de este estilo y aparecemos nosotras y nosotros con este estilito. Entonces, claro, hay un montón de resistencias que lo que demuestran es una realidad que nos empecinamos en desconocer y es que el Estado es gente, el Estado es una ficción jurídica que nos inventamos, pero la manera de que eso se concrete es con gente, la señora que no te dio la aromática, el vigilante que no deja entrar a la mujer que viene a denunciar, esa gente es la que hace realidad el Estado y esa gente es producto de una cultura en la que apenas hablamos de diversidad sexual hace que, ¿qué es que nieve? Pues ya les digo, yo estoy conmemorando 25, ponganles 20 años más a eso, en Colombia era delito ser homosexual hasta 1980. Sí, claro. Entonces hay un cambio cultural en marcha muy complejo, que no justifica ninguna violencia en espacios institucionales, de ninguna manera. Y en eso sí, un gobierno comprometido con el cambio debe tener unas directivas muy claras, verticales, unas políticas muy claras, de la cabeza hacia el resto de la estructura diciendo en estas instituciones no se tolera la discriminación o la violencia, teniendo programas internos para capacitar a la gente, porque mucha gente ni siquiera es de mala intención, es de pura ignorancia. ¿Momentos que te mantengan humilde en el sexo? Hay un día que me dio un lumbar horrible y estábamos en plena fiesta y quieta, no me podía mover, fue horrible y eso me dio un lumbar horrible. Eso es feo. Uy, sí, horrible. Una vez yo también estábamos como muy emocionados y estábamos en un sofá cama y esto se volteó así y fue como, ups, en el piso. ¿Y saben quién paró? Nadie. Muy bien. Nadie se detuvo. Ante toda la actitud, resistencia. Muy bien. Gracias. No, yo creo que aquí me han pasado muchas cosas, pero en ese momento en el que estás muy cansada y la otra persona quiere seguir y tú te dormiste y dura la pelea como toda una eternidad, eso. Me siento muy feliz además de que me inviten esta invitación intergeneracional porque efectivamente es un diálogo que nos debemos, sobre todo entre mujeres. Me encanta que nos podamos sentar y contar nuestras realidades y hablar de otro montón de cosas que están pasando, que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y a veces se nos pierde el foco o como que no, como estamos tan metidos en el mundo de la YouTube o en el mundo de la educación o en el mundo LGBT, como que no nos damos cuenta que nos podemos cruzar y trabajar narrativas conjuntamente desde el lugar en el que cada una está y me pareció muy lindo este encuentro. Gracias. Yo tengo que decir que es la primera vez que acepto un espacio así, porque mi bandera nunca ha sido LGBTI porque creo que dos luchas a la vez sería muy duro, mi lucha y mi causa de vida siempre ha sido educación superior y hoy sentí que era la primera vez que me daba el espacio como de hablar del tema porque uno cree que, lo que tú decías, con esta pinta ya la gente asume si te hace preguntas o no te hace si te dice o no te dice y uno tampoco se da el tiempo de darse esos espacios para reconocer que también ha sido muy duro llegar acá porque no ha sido fácil, ser gay en Colombia no es fácil y quizás pues cuando uno nace en Bogotá la cosa sea distinta, pero yo no sé tú dónde naciste eres bogotana, pero yo nací en un pueblo de Cundinamarca, entonces se imaginarán lo duro a ti también te tocó muy duro y no quiere decir que esté minimizando No, pero yo estoy muy consciente Pero digamos que Bogotá ha tenido avances enormes, pero sí tengo que decir que me voy con la reflexión de hay que seguirla dando también por nuestros derechos, pero por los derechos de los que vienen porque creo que comunidad LGBTI hay para mucho rato